La investigación se origina el día de ayer a la mañana. Diez horas aproximadamente tomamos conocimiento de una persona quien radica una denuncia en una comisaría, en principio por lesiones contra su humanidad. Una joven de mayor edad, la cual manifestó que se encontraba trabajando en alternadora en un local y había sido golpeada por un señor que presuntamente la regenteaba. Al no haberse complementado los requisitos para el delito de trata, como es, se le pone en principio, se le da intervención a la Fiscalía Ordinaria, por lo cual se encargan algunas diligencias investigativas a esta división, finalizando después en horas de la tarde con una solicitud de allanamiento a un local nocturno ubicado en la vera de la ruta número 3, saliendo hacia Comodoro, Río Davia, y la segunda diligencia en la calle Sarmiento al 5.800. Se procedió a la detención de dos personas mayores de edad, un masculino y un femenino, responsables del local nocturno y quienes regenteaban a estas mujeres, también al secuestro de un vehículo y secuestro de documentación que lo vinculan con el delito que se está investigando. Explotación y facilitación a la prostitución, es un delito contemplado en el artículo 125 bis del Código Penal, por lo cual en principio tiene intervención la justicia ordinaria. Posteriormente el análisis que realice el Ministerio Público Fiscal, a raíz de todas las evidencias que se lograron recabar, se analizará y si estamos en presencia de un delito de trata de personas, se declarará incompetente y las actuaciones serán elevadas a la justicia federal. Aproximadamente nueve mujeres. Se logró identificar cuatro personas de nacionalidad extranjera y el resto argentinas. Hay algunas que son oriunda de esta ciudad que también lo tenían como un lugar de trabajo.